Lente Regional, Noticias y Opinión Black Friday, donde tendremos grandes descuentos sobre referencias seleccionadas, podrán encontrar grandes productos como bolsos, calzado cinturones, más retinería Perfecto, y bueno aquí encontramos a Adriana para todos los gustos, si queremos algo más clásico si queremos algo más esporte, lo podemos encontrar en Belén Claro que sí, tenemos nuevas colecciones, tanto para caballero como para ama también Hay nuevas colecciones, nuevos colores, el tema por ejemplo de billeteras que es algo que también le gusta mucho a los caballeros, el tema de los bolsos tenemos las carteras, bueno hay muchos productos además veo que hay accesorios También pueden encontrar atesorios tanto para caballero como para damas, llaveros también tenemos ropa para caballero también ¿Y esos descuentos irán desde qué porcentaje más o menos? Estaremos con descuentos desde el 30% 40% y 50% de descuento Bueno, pues vamos a recordarle a todos nuestros queridos seguidores del Lente Regional ¿Dónde está ubicada la tienda Vélez aquí en el centro comercial? Estamos aquí ubicados en el centro comercial en el local 121 y 122 los estaremos esperando con mucho gusto los atenderemos Adriana, una última pregunta el tema de los descuentos especiales ¿hay que pagar en efectivo? ¿O también hay diferentes formas de pago de pronto? ¿Ciste crédito o algo así? Aquí en nuestra tienda recibimos varios medios de pago puede ser efectivo manejamos también existe crédito tarjetas débito y crédito Bueno, vamos a recordarle entonces esa invitación para que vengan este viernes Bueno, entonces seguidores del Lente Regional con mucho gusto los estaremos esperando para atenderlos habrán grandes descuentos sería un día muy especial aquí con mucho gusto los estaremos esperando Hay que aprovechar estos descuentos especiales para este Viernes Negro claro es una jornada a nivel mundial y desde luego hay que estar muy atentos a cada uno de estos descuentos que se van a tener y en esta oportunidad en la tienda Vélez aquí en el Centro Comercial Gran Plaza somos Lente Regional Tienda Vélez en el Centro Comercial Gran Plaza primer piso locales ciento veintiuno ciento veintidós y ciento veintitrés Tienda Vélez Centro Florencia Carrera doce número dieciséis setenta tienda Vélez cienda Vélez Cienda Vélez